Disculpen los errores Trabajando día con día Luchando por su familia A quien quiero presentar Es que cargo el respeto Lo ocupo de esfuerzos Todo fue con hechos No hay duda de eso Yo a mis celos compruebo Hoy que está en el cielo Siempre con una sonrisa La mano siempre extendía Disfrutando de los días A gusto de mí Fue un gusto sostenía A nada le temía Daba todo por sus hijas A extrañar tu familia Y también te estima Sin embargo quiero que lo recuerde Cuando andaba por la Hidalgo Con su madre y con su madre Y con sus hijas Cómo poder olvidarlo Que marchaste fue el destino De la vida y que no hubo salida Una persona que humilde fue Amigo cuando tuvo que ser Con orgullo Jessy Coronel Que marchaste fue el destino Que marchaste fue el destino Que marchaste fue el destino